El Bejucu es un guapango Se canta el agua seca, se canta el agua seca El Bejucu es un guapango Adorna cualquier pandango Y no sé quién lo interpreta Y no sé quién lo interpreta También quién lo anda bailando Que bonito es lo bonito A que no haya de gustar A que no haya de gustar Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito, ay que no le dejo estar, ay que no le dejo estar, ay que bonito es lo bonito Cuando canto el becoquito, hasta quisiera llorar, hasta quisiera llorar porque me encuentro solito Quisiera ser como el cielo, de azul y de aborregado, de azul y de aborregado, quisiera ser como el cielo Quisiera ser como el cielo, de azul y de aborregado, de azul y de aborregado, quisiera ser como el cielo Para formarte un letrero en medio de tu peinado Para que sepas que te quiero como si me hubieras criado Amén